Bienvenidos a Configuración por Defecto, un programa de los estudiantes de Ingeniería Civil en Informática, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Configuración por Defecto. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su programa Ñoño Favorito, Configuración por Defecto. Hoy le tenemos que dar una muy mala noticia, hoy es nuestro último capítulo de esta octava temporada, pero no estamos solos, tenemos invitados de lujo y me va a acompañar a entrevistarlo Israel Díaz. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí con... Apenado, apenado. Sí, son sentimientos encontrados, son... Feliz por estar en el último capítulo con estos grandes invitados, pero triste porque ya no van a ver más hasta la otra temporada. Pero podemos alegrar este día con un paxito de cuello negro, ya que siempre nos acompaña este gran oficio. Ahora, los invitamos igual a todos los oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram como Configuración, y como ya les dije, para que participes por este pack de cervezas cuello negro. ¿Qué deben de hacer? Seguirnos en Instagram y etiquetar a tres amigos en nuestra última publicación, para así poder llegar a más personas. Israel, por favor, presenta a estos invitados de lujo. Antes de invitarlos, estamos a mitad de semana, empezamos recién la semana, ¿y ya estás pensando en beber? No estoy pensando en beber, estoy promocionando a nuestro oficiador, que es muy distinto. Ah, ya, ok. Que las dos cosas... Sí, que no se mezclen, por favor. Es distinto, ya, ok. Sí, aparto muy temprano todavía, va a estar perdido. Son recién las tres de la tarde. Bueno, hoy día nos invitan... No, se invitan, muy bien. Nos invitan. Nos saco... Nervio, último capítulo, último capítulo, relájate, respira, respira. ¿Nos van a invitar un pack de cuello negro cada uno? No, no. Hoy día nos acompañan colegas de nuestra carrera, todos titulados de nuestra carrera. Voy a partir por las damas primero. Carolina Ramírez nos acompaña hoy. Felipe Jara y Felipe Prams. Como dije, son ex-alumnos de la carrera y también fueron radiales de nuestro programa. Son nuestros mentores. Sí, son nuestros mentores. Son nuestros senpai ahí, tranquilo. Primero, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo ha vivido esta pandemia? ¿Dónde te encuentras? Uf, yo estoy como en la peor parte, yo creo, porque estoy viviendo en Santiago Centro. Así que estoy en cuarentena desde el 10 de marzo. Ni siquiera sé cuántos días han pasado, pero he salido muy pocas veces. Con suerte una vez al medio, ando al súper. Y de hecho, ahora ni siquiera porque lo pido delivery. Así que he salido súper poco y he como visto todo muy de cerca porque vivo al frente de una comisaría. Entonces, escucho gritos, protestas y eso todo el día. Así que estoy como en el meollo de la situación. Y en verdad, no me ha afectado mucho el tema del confinamiento, de estar encerrado. Porque yo vivo sola y soy súper, en ese sentido, siempre tengo como mi espacio. Estoy acostumbrada a estar en mi casa. Por el tema de que no puedo viajar, ni ver amigos, ni familia. Pero sí me afecta en el sentido de que yo soy muy buena para hacer cosas afuera. Me gusta andar en bicicleta, salir al gimnasio, tratar, hacer cosas. Y como que no se puede y hay que estar haciendo todo en la casa. Encima vivo con tres gatos y mis gatos no me dejan sola en ningún momento. Me persiguen a todos lados, así que estoy como tomando un poco de la atención. No estás sola. No estoy sola, estoy con mis gatos. Pero uno ahora está hospitalizado, se quiebra una panita. Así que ahora hay dos nomás. Pero eso es excusa para ir a buscarlo para poder salir. Esa es mi excusa de salir. Así que recién ayer fue la primera vez que fui a la clínica en bicicleta. Porque no sabía si se podía. Porque como acá, no sé si hay en las ciudades, pasa en las comunas, en las regiones. Pero acá hay milicos también en la calle, en todas partes. Entonces como que no sabía si se podía andar en bicicleta. Si no eras de líder y no tenía idea y fui nomás. Pero al final no me pasó nada. No sé si fue suerte o si no estaban tanto. Ya, primero que Israel, aclaremos algo. Hay dos, Felipe. ¿No le molesta Jarita y Prams para hacer la diferencia, digo yo? Estoy acostumbrado a Jarita. Ya. Pero ustedes, joven Prams, hay... A mí, ustedes, como estima inconveniente. Y bueno, Jarita, ¿cómo estuvo su... ¿Cómo ha estado y cómo ha vivido esto desde marzo ya de esta pandemia? Uh, sí. A ver, no he estado tan recluido, pero sí he tomado un montón de precauciones. Porque a comienzos de año me fui a vivir a la casa con mi abuela, que tiene 87 años. O sea, antes de ayer cumplió 88 años. Y la cuestión es que he estado tomando muchas, muchas precauciones. Bueno, lo típico de lávate las manos, anda con mascarilla. Límpiate los zapatos con, no sé, el ISOFORM. Evito el transporte público. Hasta abril solo me transportaba en bicicleta. Ah, en Valdivia, ¿cierto? Sí, en Valdivia. En Valdivia. Y por suerte, trabajo en un co-work en el sector regional que me queda a cuatro y media. Entonces, al menos todo se está dando para que, o sea, sigue el... Se puede cumplir el lineamiento de cuídate, mantén la distancia física, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno. Aunque no ha dejado de ser complicado. Claro, claro, complicado, pero por lo menos lo está sobrellevando bien. Sí, el escenario que afortunadamente no ha llegado es que yo tenga COVID porque ahí sí que no voy a saber cómo gestionar el asunto de, bueno, no puedo echar a mi abuela de su departamento, entonces, ¿dónde me voy? Y tampoco he investigado acerca de la residencia sanitaria, no sé cuántas invalidas, pero ya. Pero si se mantienen las precauciones correspondientes no debería venir ningún problema, así que eso es lo importante. Sí. Y vemos trabajando también ahí a Prams, señor, un hombre ahí multifacético. O es para la cámara, no sé, quizás está jugando, uno nunca sabe qué puede entrar. Está jugando. No, estoy enviando unos reportes. Ese movimiento del ratón es de trabajo, no es de juego. Sí. Bueno, Prams, ¿cómo está? Bien, bueno, acá igual que todos en cuarentenado, con ganas ya de salir, de volver a hacer un poco la vida más normal, pero, bueno, yo estoy en Entrelago, como una bullewe, un lugar más alejado de las grandes ciudades, con mucho menos habitantes, un poco, entre comillas, un poco menos de restricciones entre las personas que vivimos acá, porque tenemos que cumplir las mismas restricciones que el resto del mundo, pero se sabe que en las ciudades más pequeñas, los pueblos más pequeños, no se cumplen al 100%. Entonces, bueno, ha sido difícil acá para todos, en verdad. Yo estoy trabajando en este momento donde mi abuela acá, mi abuela tenía un restaurante, ha tenido que cerrar el restaurante, cabaña, entonces igual ha sido complicado. Bueno, lo bueno es que esto ya del teletrabajo para mí no es algo nuevo, ya llevaba más de un año trabajando en esta modalidad, así que no ha sido problema, pero... Eso más que nada, y bueno, la cuarentena, he estado en varios lugares durante la cuarentena y más adelante les iré contando un poquito más, pero en general me lo he tomado bien y bueno, vemos que ya hay un poco más de evolución a nivel nacional y esperemos que pronto podamos volver un poquitito más a la normalidad, porque esto no va a parar hasta que haya una vacunita, por ahí. Igual difícil para los negocios de alimentos en general, de los restaurantes, todos los servicios se vieron muy afectados. Sí, normalmente lo que afecta es el área de turismo en Valdivia, lo que es el sur del país, está súper afectado porque la gran parte del comercio se mueve en torno al turismo. Es muy difícil. Y dentro del año igual los estudiantes, por los arriendo igual, gran parte se salió de Valdivia para... yo volví a la unión en mi caso. Un ejemplo es él, Juan se fue a la unión. Extraño Valdivia, no lo dudo, pero... me desquitaré pronto, me desquitaré pronto. No, 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 no. Es que me voy a bajar de acá porque tengo miedo de contagiarme o no puedo atender a los clientes dentro de, digamos, de la dependencia. El golpe económico es fuerte, súper fuerte. Nadie está... nadie se libra aquí. A nivel de observación, por ejemplo, yo siento que acá es súper penca porque yo cuando hablo con mis amigos familiares en el sur, como que casi todos en el sur viven en casa, entonces por último pueden salir al patio, tienen jardín, mi familia es del campo, tiene todo el espacio abierto para andar afuera, es como que prácticamente ni están en cuarentena. Yo estoy en un departamento que ni siquiera tiene balcón, entonces como que mi escape es sacar mi cabeza por la ventana, y todos saben que tampoco el aire es muy puro como para decir salir a tomar aire a la ventana, es como que en verdad al frente de la vista son más edificios, no se ve nada, entonces en el caso acá es súper penca, yo no veo vegetación, está todo verde, encima que el primer año que llueve tanto en Santiago, entonces como que si abre la ventana entra todo el agua, ni siquiera, porque acá se inunda todo súper rápido. Entonces como que de verdad he estado encerrada totalmente, no tengo patio, ni jardín, ni balcón, y más encima el tema de los edificios súper complejos porque todos los espacios son comunes, entonces en el ascensor, todo ese tema, no se pueden subir más de tres personas, hay que andar con mascarilla dentro del edificio todo el tiempo, entonces desinfectando todas las manillas que toca, y entonces como que hay muchas políticas de restricción, y es súper vigio porque por ejemplo cuando hablo con mi familia que está en el campo, ellos es como que siguen su vida normal, no ha pasado nada ya, y con mis amigas que viven en Valdivia por ejemplo, tienen jardín, o hay un parque afuera de su casa y pueden ir al parque, no sé, pero yo nada, si cero contacto con el exterior, súper penca, como que me tocó quedar en la peor parte, me decimos que ahora, recién hoy, me enteré que empezaron como a levantar cuarentena en algunas comunas, y es obvio que Santiago Centro va a ser la última, entonces al final como que ya, tal vez en octubre yo vuelvo a salir. Claro, y alguna vez cara, ¿no tuviste la posibilidad de volverte? Quizás al sur o donde algún familiar. Te juro que si hubiese vido la posibilidad ya estoy allá, si se hubiese dado ya me hubiese vuelto hace rato, es algo que había ya conversado. La traemos ahí escondida en la comienda. Es que el tema del permiso para venirse, de partida, si se viene Santiago, igual tiene que cumplir una cuarentena a donde, antes de poder ir a donde quiere estar. En mi caso yo no pude, porque a pesar de que tengo familia en el campo y todo eso, por lo mismo, allá no hay internet y nada como poder trabajar remoto. Ah, claro. Que se podía ir, pero ¿de dónde saco señal o algo para trabajar? Entonces como que, no tenía otra opción, era eso o nada, entonces obviamente no me pude ir por eso, y también porque tengo tres gatos y no me puedo ir con los tres gatos al campo y todo el tema, entonces es mucho estrés para ellos también sacarlos de la casa y todo ese tema, el viaje es muy largo, entonces por mis gatos y por el internet no pude salir de acá. Harto, harto de trabajar. Harta preocupación, o sea, uno no puede salir de cuidar a esos animales también. No son animales, son familia, es complicado, son familia, son hijos. Son hijos de verdad, que son hijos, de hecho ahí hay uno, o están los dos, mira, el otro está allá. No, después de todo esto me pasé el rollo de ellos viven en cuarentena toda su vida, pues si no salen nunca. Bueno, son gatos, así que, para ellos, es normal, así que. Bueno chicos, igual comentando un poco de todo lo que se están trabajando remotamente, igual les queremos comentar que este semestre, esta temporada que se viene, se va a realizar igual el workshop de manera remota, así que igual es un desafío, tanto para todos nosotros, para el curso, igual, poder estar participando de esta nueva versión del workshop que va a ser transmitido. Y queríamos consultarles si ustedes, experiencias que han tenido de workshops anteriores, como participantes, asistentes, incluso organizadores. No sé si tienen alguna experiencia que puedan contar, bueno, estamos, el 31 ya es el workshop, así que estamos a puerta. Este viernes, este viernes, este viernes, al menos yo desde que estuve allá siempre participé, siempre o era presentadora o presenté yo, creo que presenté dos veces, cuando era tesista y después cuando ya salí, y, pero siempre andaba metida en esas cuestiones, así que a mí me gusta harto participar, y siempre lo encontré súper entretenido, de hecho yo creo que la parte más entretenida es cuando uno anda de organizador, es la parte que más me gustó a mí, por lo menos, por ejemplo, más que presentar, o más que ser alumna del curso que tiene que ir a ver las presentaciones o algo así, me gustaba mucho la parte de estar organizando, de andar ahí, de hecho cuando fui presentadora fui con Felipe y fue como que ese fue el workshop que lo pasé mejor, porque de verdad nos reímos mucho, estuvo super divertido, estuvo buenísimo. Sí, ese año me acuerdo que algo estaba pasando con el aire acondicionado que no estaba funcionando bien, y Felipe estaba con camisa y corbata hasta acá arriba, y un rato decía, pero estoy cagado a calor, y yo le decía que se desarmó el día porque se le iba a desarmar el nuevo la corbata, pero era súper penga porque hacía calor, las luces hacen que haga más calor, no había aire acondicionado y el otro con camisa y corbata hasta acá, así, muerto calor. Fue súper chistoso, ese día yo no sé si lo he invitado al espacio mismo, no sé si es que se reclamó por eso. Sin contar que también se cierra la sala para que no se escuche los ruidos externos, entonces todo el aire es encerrado, el flujo, todo eso, se genera más calor, más calor, más calor. Ha pasado también, a veces, en los últimos años también se ha echado a perder el aire acondicionado en el corcho, por si acaso, pero han optado por abrir la ventana. Creo que es normal. En el punto en el que optaron por abrir la ventana y hubo un workshop en el que no se pudo, simplemente porque había un partido afuera, ese era el... Claro, generalmente es por eso. Cuando no se podía abrir las ventanas porque estaban construyendo en las multicanchas que hay ahora, entonces se escuchaba esa máquina que hace como el cemento, no sé qué es, pero cuando no se podía abrir la ventana, por el ruido. Bueno, lo voy a interrumpir un ratito, chicos, tenemos el ingreso de una profesora que compartió con nosotros dentro del ramo igual, así que esperemos que la vamos a admitir, no es que la tengamos ahí esperando. Vamos a admitir a la profe, así que debería ingresarse en muy poco tiempo. Lo que es, Jaritas, ¿ha participado igual dentro del workshop? ¿Alguna experiencia como para compartir? La verdad es que varias. A ver, entre los 90 y los 2000 hacían un congreso de informática que al igual que el workshop tenía más pinta de seminario, y unos amigos de mi promoción revivieron el asunto, y cuando se retomó esto en el año 2014, cuando Valkyria se hizo responsable de la organización y todo el evento, yo estaba cursando el curso en su primera versión, y me tocó ser el presentador. Yo, cero experiencia en eso, bueno, había que motivarse, puse hashtag en Twitter, en un montón de cosas. Le pusiste color. Le puse color. Y los años que vinieron, también es súper divertida, o sea, es complicado, pero es divertido el tema de la organización. Muy entretenido. Desde coordinar a los chicos, hasta estar de dramoya. Sí. Sí. Y es bonito igual ver los reconocimientos que le hacen a los docentes, porque igual por temas administrativos tienen que coordinar las partes de la universidad, por los presupuestos, un montón de otras cosas más. Bueno, en general ha sido divertido para mí. Antes de continuar con la respuesta de Bram, para su participación en el workshop, queremos pasar a nuestro primer temita musical, y a la vez para incorporar bien a la profesora Valkiria a nuestra sintonía, mientras colocamos nuestro tema. El primer tema a presentar es Flotando, de Francisca Valenzuela. Póngale Play DJ. Y terminado este temita, retomamos el contacto con ustedes, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como Facebook e Instagram como ConfigUH, ya que ahí estará nuestro concurso para nuestro packcito de cuello negro. Muy bien que nos cae a todos nosotros. ¿Qué deben de hacer para participar? Deben seguirnos en Instagram y etiquetar a tres amigos en la última publicación. Tus amigos también deberán seguirnos. La idea es poder llegar cada día a más personas, a pesar de que hoy sea nuestro último capítulo. Pero para que estemos pendientes de las temporadas que vienen. ¿Y cómo se darán? Y cómo se darán cuenta, se incorporó con nosotros la profe Valkiria, nos ha acompañado harto, apoyando desde atrás con la radio igual, y lo que es el huerto. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, radiales. Buenas tardes, Felipe. Los dos Felipes y la Caro. Aquí estamos. ¿Cómo están todos? ¡Súper bien! Súper. Espectacular, diría yo. Humildemente hablando. Humildemente hablando. No, todo bien. Todo es perfecto. Muy bien. Bueno, para poner un poco... ¿El contexto, profe? Pero ya habían torpido la Caro, no sé si... No, que todos nos vemos más jóvenes cada día. Estamos más jóvenes. Por supuesto. La magia de Zoom. La magia de Zoom. Igual diría lo mismo. La magia de... Tan buenos los filtros. ¡Los filtros! Tan buenos los filtros. Se nota que los colegas están mejorando ahí. No, no. Pero sí la tiene. Bueno, profesora, le comentamos a los chicos que este año el workshop se va a dar de manera online. Fue el reto de este año del curso en el que estamos con usted. Así que nos están contando un poco de las experiencias que habían tenido ellos en el workshop anteriores. Ok. Sí, este año va a ser distinto porque, bueno, no tenemos la pandemia, pero como siempre les digo a mis estudiantes y a ustedes que los problemas a veces son una oportunidad. Entonces, es nuestra oportunidad de aprender a hacer eventos online que puede que no sea la primera vez que lo hagamos o puede ser que el workshop siguiente sea online y también sea presencial. Entonces, es una oportunidad para que aprendamos todo, ¿cierto? Y a participar. Exactamente, completamente. Y también la oportunidad de que, si es online, podemos invitar a un invitado que está en el último lugar del mundo. En Colombia. ¿Cierto? O que está en otro lado. O una invitada que está en Santiago, como la Caro, que nos habla acá. Entonces, una experiencia para todos, ¿cierto? Lo que vamos a ver, lo que estamos coordinando y lo que estamos organizando también. Hay que ver cómo va a andar este año la modalidad online. Claro, claro. Ya no vamos a andar moviéndome esa. Claro. Ahí tenemos que pensar en la logística, todo digital, y que no se nos vaya ningún detalle. Y ahí a ustedes los vamos a extrañar porque ustedes también formaron parte del workshop. Felipe, hace tiempo. Igual vamos a estar presentes. Fue uno de los primeros radiales con la Caro. La profe ahí anda con la señal. La Caro, como en el curso no teníamos mujeres, y ahí va, ¿cierto? Así que estamos expectantes y con todo el power para que nos salga bien. Estamos con mentores hoy día, estamos con unos mentores. Así es. Cómo se está dando la plataforma, es muy distinta quizás cuando estudiaron, pero para que vea que todo va evolucionando. Todo evoluciona y mejora. Estamos consultando hoy día. Gracias por lo de mejora. Estamos todos mejor, ¿cierto, Caro? Cada día mejor. No recuerdo cuál fue el primer ni el último workshop en el que participé, pero desde que comenzó o desde que tengo memoria en mis participaciones siempre estuve de alguna u otra forma. A veces de presentador, como decía la Caro, un año nos tocó estar juntos y fue muy bueno, pasamos súper bien. Otro año me ha tocado estar solamente espectador, otros años he estado como invitado para exponer y otras veces también he estado ahí de forma más invisible. Recuerdo las veces que me tocaba hacer estos típicos marcos de Instagram o Facebook. Para la foto que aparecían por ahí. Bueno, yo lo hacía. ¿Por toda la vida lo diseño? Sí, de alguna forma todos estos años, las veces que ha sido posible siempre asistí. Pero bueno, durante los años que participé, siempre muy buenos expositores, el tema de que los chicos expongan sus tesis para conocer qué se estaba haciendo en la universidad, o que vengan empresas desde afuera para que ellos también nos conozcan a nosotros, para saber la calidad de estudiantes que salen de la universidad. Bien. Sí, totalmente. Tengo experiencia un poco en el sentido de que conozco muchas personas, mucha gente que reconoce todo lo que se enseña en la U, el estudiante, el perfil del estudiante en la Universidad Austral, lo que más nos ha ayudado acá la profe, el tema de habilidades blandas y ese tipo de cosas, se están requiriendo mucho ahora en el mercado, entonces es súper importante, agradezco harto de haber alcanzado a tomar ese curso, y me ha servido bastante la verdad, y bueno, con respecto a chascarro y esas cosas, no recuerdo mucho más que lo mismo que decía la cara, yo recuerdo haber estado esa vez con la camisa abrochada hasta aquí, hasta el cuello, y no poder casi que respirar, recuerdo que esas veces tenía que salir, como nosotros estábamos en las orillas del... Estaba al lado de la puerta. Al lado de la puerta, entraba, salía, entraba, salía cada rato, porque de verdad que era insoportable, y ese día... Hacía todos los jugos que habían. Sí, recuerdo, eso también, bueno, y los que estuvimos ahí aprovechamos, y sabemos que los cócteles, los coffee breaks son bastante buenos, así que también se aprovechó ahí... Pero yo creo que ustedes, más que el tema de la camisa, o algo con la cara, o como que les daban los ahogos, o como que querían irse de ahí, no sé... No, lo que pasa es que... A mí me gusta andar como formal, usar ternos y todo este tipo de cosas, pero yo creo que la mayoría de los hombres generalmente nos incomoda en el sentido de que no estamos acostumbrados a andar con el botón de la camisa brochado hasta arriba, no, entonces, onda, cuando termina algún evento formal o algo, chao corbata, chao botón, chao todo. A veces con la corbata marraca. A veces se lanza. O pirata, igual, de todo. Yo no sé si fue hecho es claro, pero me acuerdo que en ese workshop que estaba presentando yo, había un sorteo, y yo quería mucho una pokébola. Ah, lo recuerdo. ¡La pokébola! Y salí todo, fue súper emocionante, porque yo decía, oh, que va a ganar la pokébola, que va a ganar la pokébola, y le andaba diciendo a todos. Sí, yo te la había mostrado como unos días antes, creo. Sí, yo no, yo quiero la pokébola, así que... Y justo yo saqué el papel que no era el ganador, lo saqué yo, y era yo, entonces cuando lo leí, leí mi nombre así como que... que impactaba, y dije, oh, ¡soy yo! Y estaba, nada, está arreglado, empezaron a visitarme, regalar la pokébola, me la gané, y me la di. Bueno, en mi caso, igual yo me gané esto, audífono igual en el workshop, una vez. ¡Ay, qué lindo! Sí, buscamos una canada con suerte. ¡Uy! Nunca puede ganar a nada. ¿Y tú? ¿Leí, le ganaste algo? Una tableta, me dio cargo con ciencia después. La verdad. Después de tantos años, lo confieso, sí, me dio. Bueno, pero... En qué que lo decía, porque justo en ese workshop, antes del premio que gané yo, la Soraya, se había ganado unos pendrives, y éramos la generación que lo estaba organizando. Claro. Se dio el premio, porque dijo, no, porque yo estoy organizando, así que dijo, tírenme al agua y que se lo gane otro. Todos esperaron que yo iba a hacer eso con la Pokémon. No voy a dejarlo pasar, así que yo me dejé la Pokémon. Todavía la tengo. Todavía tengo la Pokémon. Está bien. No, sino cuando los profesores, de repente, pero es el profe Maturana, así como que se gana el premio y todo, están todos espertantes, así, haciendo el, poniendo los pies, y todo, profesor Maturana, y todo. ¡Uy! que lo regalen, metiéndole presión para que, para que se da el premio. Bueno, este año va a ser distinto. A ver, que me acordaré yo. Bueno, de repente, con Felipe, cuando estábamos organizándolo, con Felipe Jara, nos pasó una vez que se echó a perder un parlante, parece, y tú andabas con un parlante tuyo, personal, no me acuerdo, ¿te acuerdas o no? Y tú hiciste como una improvisación, y ocupamos ese parlante, para un fondo de música, no me acuerdo, y ocupamos ese parlante. Sí, 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 llevé un subwoofer, sí, llevé la cuestión estera que tenía en la casa. Confía en mí, Iván Darwin, algo bien. Sin miedo, sin miedo. Bueno, para todas las personas, igual que nos están escuchando y quieran participar o ver el evento, lo invitamos a ver que nuestras redes sociales se encuentren lindas. Que es welcome.com slash workshop informática slash invierno para que vayan a participar igual. ¿Cierto? Y está organizado con mucho amor y cariño para todos los que quieran ir. ¿Se necesita algún tipo de inscripción previa o es solamente llegar el día del evento? O sea, tienen que ir a la página que dice, que dijo Juan para que ahí te den el link de YouTube, porque va a ser por YouTube la transmisión. Yo me inscribí. ¿Nuestra primera vez? ¿Nuestra primera vez? Un correo con el ticket. Claro. Sí. Ah, claro, se inscribió. Muy bien. Bien. Yo todavía no me inscribo, pero voy a inscribir. ¿No sabes? Todavía tienes dos días para inscribirte. Siempre a última hora, como en chileno. Sí. Estamos haciendo como ensayos recurrentes. Hoy día tenemos un ensayo y vamos a estar haciendo ensayos para que estemos bien preparados o que no pase nada. A las 12 de la tarde, todo bien. Este viernes a las 12 de la tarde todo empieza. Ahí empieza el workshop. Así que están invitados. Ahí comienza. Sí. Ahí comienza. Tenemos de todo en este workshop. Sí. Presentaciones de todo ámbito. Se viene bueno. No, se viene bueno. Bueno, bueno, bueno. Tenemos buenos invitores. ¿Cierto? Sí. Tenemos uno de Santiago. La Valeria va a hablar de Madrid. Sí. No, yo estoy expectante al de ciberseguridad. El invitado que tuvimos hace ¿cuántos programas? Como cuatro programas. Como el cuarto o quinto capítulo. Sí. Sí, sí. Bueno, Christian también, quiero ver todo. También el workshop del año pasado y nos gustó tanto su presentación que tuvimos que invitarlo de nuevo porque es una... Sí, es bien querido por los estudiantes de Christian de ciberseguridad. Todos los chicos tienen sus fans. ¿Cómo? La señora está pegando a arte igual todo el tema de la seguridad. Sí. Sí. Así que está súper en boga. Y los informáticos estamos pegando harto, todos tenemos trabajo. Así es. Somos líderes digitales. Algunos tenemos más de uno para... Se quieren nuestro servicio, así que también es una oportunidad en pandemia ser informáticos. Tienen que valorarlo. Bueno chicos, les quiero comentar que estamos llegando a la parte más triste del programa. Una de... O sea, no más triste, es la más alegre, pero ya estamos más cerca de despedirnos. Pero sí antes hacer nuestra pregunta clásica. Pero en este caso, aparte de nuestros invitados, quiero preguntar a la profe Marquín. Profesora, si nos puedes contar alguna anécdota, pero como estudiante, que nos puedas contar a todos nosotros. ¿Como estudiante? ¿Como estudiante? Es que no se puede contar mi anécdota. ¿Pero como el profe debe haber alguna? Entonces, como recién egresada. Era muy malosa como estudiante, me reía de todo el mundo. Me reía de todo, chicos, lo pasaba muy bien en la una linda época. ¿No imitaba a profesores, por ejemplo, alguna invitación? No, no, pero me reía de todas las cosas que pasaban, de los detalles, veía cosas que no veían mis compañeros. Y en esa época, cuando estábamos en la transición de la TEJA a la Facultad de Ingeniería, el espacio donde nosotros teníamos los profesores del instituto es donde está Inovina ahora, el labo, a la entrada del General Labo. Y nosotros teníamos clases ahí. Y ahí estaba al labo un laboratorio donde íbamos todos, porque casi todos los que estábamos estudiando no teníamos computador en casa, entonces ahí nos amanecíamos haciendo tareas y de repente me acuerdo que siempre con mis compañeros me pedían que yo corrida las pruebas, porque tenía buena llegada con los profesores, porque cuando ingresé a la carrera como que tuvo hartos problemas personales, entonces como que yo iba a conversar con los profesores, tengo este problema, en una semana más puedo dar el trabajo, entonces los profesores me conocían y como que tenía buena llegada con los profesores, entonces los chicos me pedían correr las tareas, entonces de repente no sé, teníamos una tarea, llegaba un compañero y como que de repente pasaba algo, me acuerdo una vez pasó, que en Terra, ¿se acuerdan? El sitio de Terra, Terra.cl, ¿se acuerdan? Se me cayó el carnet, ya. Entonces los que no acordamos. Pillaron que habían pillado un fósil de un feto extraterrestre, que era una cosa chiquitita, entonces todos mis compañeros miran el feto extraterrestre y teníamos que hacer una tarea, ¿ya? Una tarea de gestión de un ramo de últimos años, ¿ok? Con un profe industrial, que ahora está en industrial, que le hacían clases a los informarios, no hacían ramos de gestión. Y teníamos que hacer la tarea de un día para otro, entonces no, el feto extraterrestre, y nos amanecimos mirando esas fotos de ese feto extraterrestre. Entonces mis compañeros me dijeron, ¿la administración? Val, que corre la tarea, porque chutarán las tres de la mañana y la teníamos que entregar a las ocho y nadie había hecho nada. En el don de la palabra con los profesores. Así que después nos fuimos a carreteras en la costanera, lo pasamos muy bien. ¿Cómo es eso? Y al otro día me levanté como pude a las ocho de la mañana y fui a hablar con el profesor. Y le dije que estábamos con mucho trabajo, que no podíamos. Imagínense cómo fui. Y los chicos estaban felices y que corrimos la tarea una semana. Y se pudo lograr, chicos. No se pudo lograr. Entonces, mis compañeros me utilizaban como herramienta para correr las cosas porque me decían no, y después nos íbamos a carreterar y después corribamos las cosas una semana. Oh, no me van a escuchar todos los profes para no saber la respuesta. Bueno, ya sabes, Juan, podemos correr las cosas una semana. Sí, y ojalá con caña. Ojalá con caña ir a hablar para que corran las cosas por los dos. Es una experiencia más triste, entonces el profe te cree que estaba ya complejado con la ojera y todo, se amaneció, pobrecito. Ayudémoslo. Claro, se ha amanecido, pero no sé por qué. Así como que hacerlo echar en la duda así como tan difícil le dice el trabajo a los chicos y ya lo voy a tener en la semana. Cuenten uno a ustedes, una anécdota. Ya, Caro, cuenta algo. Es que yo me porté muy mal. Yo, la verdad, casi nunca iba a clase en las mañanas, me quedaba dormida en las pruebas, a mí me pasaron varias cosas. Yo me quedé dormida en una prueba de álgebra lineal y el profe me despertó cuando estaba, había que entregarla. Me quedé dormida y le he hecho un renunciado. Me han pasado muchas cosas. Esos son otro ejemplo. Esos son nuestros mentores. Los chicos son chacarros. Así la grida. Es una cosa que cuando yo recién llegué a la Vale, que todavía es mi amiga, una de mis mejores amigas, cuando ella llegó me dijo Maca el primer día que me habló, me dijo, oye Maca, no sé qué. Yo le respondí y le seguí hablando. La cosa es que me decían todos Maca, yo no sé por qué. La cosa es que el primer trabajo que entregamos en grupo fue con el profe Eric, que había que hacer un sudoku en ese tiempo, que era introducción a la programación. Había que hacer un juego y nosotros hicimos un sudoku. La cosa es que todo el grupo tenía como un 6-5 y yo tenía un 1. Y yo como, ¿qué onda qué pasó? Y el profe me mandó a llamar, profe Eric. Como, claro, ¿por qué no entregaste el trabajo? ¿Te costó? ¿Lo trataste de hacer solo? Y yo, no, profe, si yo tengo grupo. No, ¿tú no estás en ningún grupo? Y dije, no, imposible que no estés en el grupo y todo. Ya, voy a hablar con la profe Nati porque a él había que entregarle el código y a la profe Nati había que entregarle el informe. Hablar con ella y todo y al final es porque en el trabajo pusieron Macarena Ramírez. Ellos pensaban que se llamaba Macarena de verdad. Fue como, ¿qué onda? Y fue porque creo que fue la Vale la que puso los nombres de informe y Macarena Ramírez. Y yo así como, y después que pasó que la Vale me dijo que ya me acostumbré, ahora me dice, claro, pero en el momento dijo como que ya, ya eso sí, en ese tiempo tenía un compañero que se llama Matías de ti. Y él igual me dijo, no, o sea, es que yo como que ya te llamaba y Maca, así que me seguían diciendo así y todos me retornaban y me decían, oye, cuando te llamamos Maca, ¿por qué no nos corregiste? ¿Por qué no nos decías que ese no era tu nombre? Y yo pensé que me hubiera una boda, no sé, nunca se me ocurrió que de verdad pensaban que no era mi nombre. Buena, buena, buena. ¿Y a quién más? Rita, ¿algún recuerdo anécdota tanto en la universidad como en el trabajo? ¿Algo para recordar? No se pueden contar. O en la radio, o algo más. Ya, que molesté un poco, ahorita. Ya, ya, no, es que estuve filtrando porque al igual que Mati ya me habían tocado varias. Estaba en una clase de arquitectura de sistemas con don Luis Vidal y la cuestión es que por el pasillo veo un posible invitado que yo ya había visto en otra charla y lo vi de reojo en el pasillo y yo no estaba muy seguro si la clase iba o no y hice esto. Puta de nuevo este pobre. Y el profe Luis va entrando y se escuchó clarito. Y bueno, después me acerqué a él y le dije profe, ¿sabes qué? Si escuchó algo, no, no escuché nada. Ah, ya, muy bien. Pero con la gente que estaba en el C. Se lo repito. Sí, le repito, ¿sabes qué dije? Me ojo. Voy a contar algo, obviamente sin dar nombres ni nada, porque fue más que una anécdota o algo así, fue un aprendizaje que tuve dentro de la U. Que un día X, no, no recuerdo la verdad con qué profe ni en qué ramo fue, solamente recuerdo que era una prueba donde estábamos todos muy mal y yo me consideraba uno de los peores como esos días que tú dices como no entiendo nada, me lo voy a echar y estudié como loco, era de programación, solo sé que era una prueba de programación y era práctica porque había que hacer algo en el proceso. La cosa es que ya llegué a la prueba, la estaba dando, la empecé a leer y me di cuenta que por algún otro motivo yo ya había hecho esos ejercicios en mi en mi ya tenía los algoritmos listos, pero no porque supiera como las preguntas de la prueba, sino que porque había visto otro ejercicio, otras pruebas anteriores y ya lo había hecho. La cosa es que yo me reía solo, estaba en la sala y me reía solo antes de empezar a hacer la prueba y todos me miraban y decían ¿qué onda? Estaban todos malos y estaban todos malos así como oh, me lo voy a echar. La cosa es que me habré demorado no sé, 15 minutos en programar todo y salía así como con la media sonrisa con mi computador y todo y de buen amigo un amigo me habló por whatsapp y me dijo oye, ¿qué onda? ¿cómo hiciste tan rápido la prueba? ¿estás súper peludo? y yo no, es que yo estudié harto y cachaba. Ya. Dijo que estudió harto. La cosa es que la cosa es que me dijo ya, pero porfa ayúdame la cuestión y yo obviamente igual estaba dubitativo porque cualquier cosa ustedes saben que cuando son pruebas de código es súper complicado cambiar nombres de variables y cosas. Esa no se hace y la auditoría está en la mano. No se hace, claro. La cosa es que le mandé le mandé no mi prueba sino que le mandé el ejercicio que ya había hecho antes. La cosa es que yo obviamente confiando en esa persona de que no iba a salir de ahí ya todo bien, bacán. Dieron los resultados de la prueba obviamente había tenido un 7 porque me había ido bien pero un montón de compañeros que no cazaban nada igual habían tenido un 7 y yo fue pero cómo si yo no le pasé la prueba a nadie. Bueno, la cosa es que después me enteré ah, ya sé quién fue el profe Eric. Me enteré que nos llegó un correo a todos que teníamos exactamente el mismo código éramos como 12 12 o 13 y la cosa es que teníamos dos opciones o asumir y que nos coloquen el 1 o si no asumíamos se iba a ir a un sumario interno de la U donde nos podían expulsar de la carrera definitivamente. Fue algo complicado porque sobre todo para mí que yo estaba tan contento y la verdad era que por culpa de alguien más me iba a terminar echando el ramo bueno, la cosa es que mis compañeros fueron a hablar y efectivamente dijeron que la prueba real era mía pero que ellos asumían toda la responsabilidad etcétera, etcétera y bueno, desde ahí en mi generación bueno, acá no hay nadie en mi generación pero éramos conocidos hasta por los profes como los del club del 1 y bueno, de ahí volvimos a dar la prueba obviamente fue una prueba mucho más complicada creo que uno o dos compañeros se echaron el ramo ¿sabes? pero por suerte no pasó a mayor a mí tampoco me lo perdonaron el profe como que no tuvo piedad conmigo y fue como para que aprendáis que no tenéis que colaborar con la gente porque en verdad no es así y de ahí nunca más en la vida volví a pasar una prueba y tampoco fui capaz de que me pasaran algo solo por miedo a que me estaran ah, pero si hubiese sido puro 1 ah, no, le ponemos la nota nomás ahí no hay repetición ah, no, no estudió nadie ahí no la repiten con conciencia y quizás si hubiera estudiado todo que se da estudiar arte pero no obviamente yo creo que nosotros como estudiantes durante la U vivimos dos diferentes experiencias pero que a la larga nos ayudaron bastante como para para sortear lo que somos hoy ahora lo que nos claro lo que nos desenvolvemos y y no volver a cometer de repente esos errores que por muy mínimos que sean nos pueden jugar una súper mala pasada en nuestra vida laboral bueno ahora se está dando harto el asunto de las pruebas online así que igual yo creo que las pruebas se están dando más en sentido de como opinión ya no son como tan tan estructuradas no son tan claro como que se puedan copiar sino como opines sobre esto qué opinión tendría o de 20 conceptos elija uno y explico y el porqué al final a pesar de que puedes quizás copiar uno tampoco lo hace porque dice que es como paqués igual no es tanto claro y ahora por lo menos como se está dando ahora por lo menos ahora todos aprendieron en estas pruebas que son como tipo online no sé si han visto por ahí no sé yo que veo tiktok de repente veo esos tiktok de gente que enseña a la gente a cómo descifrar las respuestas de las preguntas como metiéndose al inspector y esas cosas entonces como que al final se pierde se pierde como el sentido de estudiar pues si al final podéis dar la prueba y podéis tener las respuestas perfectas sin saber absolutamente nada bueno chicos ha llegado el momento el momento de decir adiós sí creo que ha quedado largo este episodio quizás nos lo queremos cortar para seguir conversando igual ha estado entretenido la anécdota tanto para las personas que nos escuchan que se sigan viendo un ratito pero ha llegado el momento de decir adiós y de partida agradecer a la profesora Valkiria que ha estado con nosotros apoyándonos tanto con la organización de la radio igual a los invitados a Caro y Felipe Krabs y Felipe Salud y muy agradecido de su participación y gracias por venir a participar con nosotros en este último capítulo de esta actividad Israel bueno como dijo Juan agradecerle a todos ustedes por estar aquí presentes a la profesora Valkiria por hacer posible este espacio y a Miguel Villar que nos da el espacio en la radio por darnos el espacio en la radio y a todos los chicos que trabajan en la radio que hacen posible esto que ellos van a trabajar a la radio y se sacrifican por nosotros agradecer también a todos los chicos que están trabajando por detrás aquí en configuración por defecto todos los que no aparecen en las cámaras pero hacen también posible esto algún saludo que quieran mandar ustedes quiero saludar a mi mamá que la quiero mucho Erna a mi esposo y a Elar mi bebé mayor le vamos a mandar otro saludo otro saludo un saludo para mandar sí un saludo para a ver pongamos orden aquí a ver mujeres primero la cara o primero sí la cara o primero a todos mis amigos que conocí en la U que de hecho eso es como lo más importante que me llevó de la universidad fue las personas maravillosas que conocí incluida la Valky todos mis amigos mis compañeros mis amigos vale aaron la pati la claudia como que es lo mejor que puede sacar de la U son como las personas además del conocimiento de todo eso creo que es lo que más se valora así que un saludo a todos mis amigos y muchas gracias a toda la gente que vio el capítulo de hoy día ojalá nos veamos pronto de nuevo Charita bueno al igual que Carolina agradecimiento a toda la gente que ha hecho posible esto en especial a Val por toda la iniciativa al director de la radio y quería mandar saludos a mi hijita Isidora ojalá le pueda mostrar esto más rato no sé si hoy martes o el miércoles y un saludo para mi equipo de desarrollo a los chicos de Argentina un abrazo a distancia a distancia bastante distante Felipe Perrams bueno yo tengo un saludo puntual pero primero igual agradecer a las personas que han acompañado Configuración por Defecto durante esta ocho temporadas que se vienen más temporadas y que nos sigan acompañando que se van a seguir sorteando cervecitas participen participen por esa razón que vemos el programa y bueno mandarle un saludo también al Gonzalo mi jefe que se tiene que estar preguntando por qué no contesto y nada un saludo igual para ustedes chiquillos que no los veía hace tiempo bueno la Caro tampoco la veía la profe y agradecer la invitación al programa porque a pesar de que de que pasan y pasan las temporadas seguimos siendo parte de del programa de la de la generación que inició el programa y que eso no va a cambiar y por último un saludo para el Jaime Jaime Valenzuela que está en Alemania que tenía ganas de de escucharnos así que espero que nos haya sintonizado ahora nos quedamos con la última canción con nuestro último tema Agua Serena de Denise Rosenthal